¡Suscríbete al canal! Ya sé cómo hacer esto No terminé el caso Por suerte me di cuenta antes de Pero, pues sí, los próximos Creo que dos episodios Voy a saber, extrañamente voy a saber Cómo jugar completamente este caso Ahora sí, vamos a empezar 25 de febrero, 947 Tribunal del Distrito, Sala de Acusados Número 2 Esta es la Sala de Acusados Pero no veo a la acusada por ninguna parte Llevo toda la mañana intentando encontrar a Lana ¿Dónde estará? Y ya puestos ¿Dónde estará Emma? Casi parece como si Algo está sucediendo entre bastidores ¡Ey! ¡Edgeworth! Conociéndote, supongo que ya te imaginarás ¿De quién es el número 7? ¡Ese número largo! Bueno, digamos que tengo una ligera sospecha ¡Súper ligera! Y parece que no soy el único Mira, la única razón por la que el juez no emitió su veredicto ayer Fue por todo el escándalo que hizo esta que provocó Lana Es porque todavía quedan dudas con respecto a ese número de carné Sí, pero no Si ese número es de quien tú sospechas, se disiparán todas las dudas Después de todo, aún no se le ha acusado de nada Es cierto, aún no En cualquier caso, en un cuanto se despejen todas las dudas, podrá exigir una resolución Sobre la acusada Tras 5 minutos de juicio, Lana será declarada culpable ¡Pero ella no lo hizo! Me imaginaba que dirías eso Por eso he venido Para escuchar tu opinión ¡Es la primera vez que hace algo así! Lana está ocultando algo La única forma de conocer la verdad Es hacerla hablar ¿La verdad? Todo se remonta al incidente SL9 No digas tonterías Hoy es el último día del juicio No tenemos tiempo para desempolvar casos antiguos Eso depende de ti ¡A la verga! Si la declaran culpable, perderás tu última oportunidad de descubrir lo que sucedió Pensaré en ello Nos vemos en el tribunal, right? ¡Ah, interesante! Ya está O descubro ahora lo que el jefe Gant tiene en contra de Lana O nunca lo sabré 25 de febrero 10 horas Tribunal del Distrito Sala número 9 ¡Eh, no manches! ¿Por qué nos permiten aquí otra vez después del escándalo? Se abre la sesión El juicio contra la señora Lana Skype La defensa está lista, su señoría La acusación está lista, su señoría Por lo general, ahora es cuando la acusación hace su alegato inicial Pero antes de eso, el jefe de policía quiere hacerle una propuesta El jefe Gant Y de repente se aparece Insisto, este güey es Ganondorf ¡Hola a todos! ¿Qué tal los van? Ha sido Nadal últimamente, señor Insisto ¿Qué quiere este güey con Nadal? No, me conformo con un hogar mientras tanto caso ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! No creo que lo pueda superar Si se me permite, señor Gant ¿En qué consiste su propuesta? ¿En qué quizás pueda hablar? ¿No? Lana es decir, la acusada Me ha dicho que quiere dirigirse al tribunal directamente ¿Qué quiere qué? Teniendo en cuenta lo que ella va a decir Creo que deberías aceptar su petición Nos ahorraría mucho tiempo y esfuerzo Ok Digo, al final Ledger no dijo nada Pero aquí está Lana de nuevo a hacer su relajo Que la acusada nos explique de qué se trata Tan solo quiero hacerles una simple petición Y bien, ¿de qué se trata? Su señoría, quiero pedirle que ponga fin a este juicio inmediatamente ¿Eh? Me declaro culpable de todos los cargos que se me imputan El pasado 21 de febrero Yo asesiné al inspector Bruce Goodman En el aparcamiento subterráneo de la oficina del fiscal ¡Lana, no! ¡Eh, no manches! ¿Qué pasado de lanza confesó? ¡No puede hacer eso! Y por eso le pegué a mi escritorio Porque chinga a su madre Su señoría, esto no altera el alegato de la defensa En ese caso, señor Wright Quiero prescindir de sus servicios ¡Pero, Lana! Su señoría, renuncio a mi derecho a tener un abogado Puede que el fiscal carezca de pruebas directas contra mí Pero mi culpabilidad se ha demostrado gracias a los testimonios y las pruebas Desearía que emitiese su veredicto sin más dilación Bueno, la acusada tiene todo el derecho a representarse a sí misma Su petición es legalmente válida Por muy inusual que resulte esta situación Por tanto, no parece necesario Sería muy prematuro en estas circunstancias ¡Venga, Worthy! ¡Tiendo que esto te resulte difícil! ¡Pero por qué no eres un buen chico y cierras la boca, eh! No, no, no Usted va a cerrar la boca No me gusta nada su trono, jefe Grant ¿Cómo? Está intentando cubrir sus errores del pasado con una falsedad Lo siento, pero ya no soy aquel chico inocente que a usted le gustaría que fuese Esta repetina confesión de la acusada Me hace sospechar que se ha llevado a cabo un pacto encubierto Un pacto, eh No todos utilizan tus métodos, Worthy Eso pensaba Su señoría, la acusación querría cambiar su primer testigo ¿Ah, sí? ¿Por quién? Como primer testigo, la acusación desea llamar al estrado A la señorita Emma Sky Solicito al tribunal que escuche su testimonio Señores, worth, estoy ejerciendo mi derecho a representarme a mí misma No creo que sea necesario con ti No me importa lo que creas, señorita Sky ¡Ah, la madre! En ocasiones revelar la verdad tiene consecuencias trágicas Sin embargo, por muy trágica que resuelte ser la verdad Más trágico sería Pretender ignorarla ¡Y esas pedradas! Muy bien, este tribunal acepta la precisión de la acusación ¿Está usted de acuerdo, jefe Grant? Worthy Te arrepentirás de esto, créeme Señorita Emma Sky, suba al estrado Parece que Edgeworth ha decidido tomar el toro por los cuernos ¡Ay, mira, ya apareció Emma! Que la testigo diga su nombre y profesión Eh, me llamo Emma Emma Sky Soy la hermana pequeña de Lana Y me gustaría entrar en la policía científica ¡Eso no es una profesión! Bueno, X Hace dos años Le sucedió algo con Joe Dark El asesino en serie famoso Por sus macabros crímenes ¿Es cierto? Sí Aunque me esfuerzo en olvidar todo aquello Lo siento Pero voy a tener que pedirle que rememver Remom... Eh, perdón, no sé leer Este tipo es un idiota Y rememore aquellos hechos una vez más Señor Edgeworth Este juicio gira en torno al asesinato del inspector Goodman Relevante para nuestro caso Un incidente que tuvo lugar hace dos años Sí Absolutamente Eh, bien Entonces siga ¡Qué rápido se rinde! Por favor Le pediría que nos hable de lo que le ocurrió hace dos años Por fin comienza el viaje hacia atrás en el tiempo Algo que nos llevará a la verdad de nuestro caso Y... A ver, aquí un pequeño detalle Si Lana dijo que se iba Que renunciaba a su derecho a un abogado Y que se iba a representar a ella misma ¿Por qué sigues tú aquí? Ese es mi problema Y... Déjame un momento Me caga que vengan por material aquí a la casa Pero bueno Eh... Vamos a continuar Sí, o sea, eso no tiene nada que ver con... Con este juicio Declaración del testigo Hace dos años Vamos a darle Aquel día estaba esperando a mi hermana en su despacho De pronto un hombre entró en el despacho Y me tomó como rehén Neil Marshall me rescató Pero nunca olvidaré lo que vi en aquel momento El hombre sacó un cuchillo Y se lo clavó al señor Marshall en el pecho Eh, no, es difícil olvidar algo así Tuvo suerte de no resultar herida Me desmayé No recuerdo mucho más Mmm... Es comprensible Sin embargo Dígame, señor Edgeworth ¿Qué relación guarda este testimonio con el asesinato del inspector Goodman? Eso quedará claro muy pronto, su señoría Su coraje es admirable Si tenemos en cuenta que no tiene ninguna prueba Bien La defensa puede comenzar su interrogatorio Insisto ¿Cómo funciona esto? Si Lana ya había renunciado a... Al derecho abogado No entiendo Pero bueno, X Vamos a presionar en... A ver, aquí el día... De pronto un hombre entró Neil Marshall me rescató Ok, vamos a presionar un momento ¿Qué hacía allí el fiscal? Aquel día había dos personas presentes en el interrogatorio de Dark El inspector Damon Gant y el fiscal Neil Marshall ¿Gant estaba allí también? Estoy casi seguro Perdón, tuve que estornudar Estoy casi seguro de que ya habían mencionado que Gant estuvo en el interrogatorio No estoy muy seguro porque hace mucho que grabé esas partes Pero estoy 90% seguro de que habían mencionado que Gant estuvo en el interrogatorio Neil Marshall acababa de ganar el premio al rey de los fiscales Era un joven entusiasta Que tras la ceremonia se dirigió a la sala de interrogatorios Supongo que por eso fue el primero en perseguir a Dark Cuando Dark me atrapó Pensaba que me había llegado la hora ¿Fue entonces cuando irrumpió en el despacho del fiscal Marshall? Yo no recuerdo bien qué sucedió entonces Pero... Pero nunca olvidaré lo que vi en aquel momento Vamos a presionar eso ¿Puede contarnos qué pasó? Marshall soltó sobre Dark Y entonces las luces se fueron ¡Las luces! Fue más o menos en esta época del año Hubo una tormenta terrible y cayó un rayo muy cerca Así que se fue la luz Un momento Si la habitación estaba completamente a oscuras Usted no podría ver nada, ¿verdad? Cierto, pero entonces otro rayo iluminó la habitación Ese repentino relámpago grabó en mi mente una imagen inolvidable Entiendo Le conté al inspector lo que había visto Al inspector Sí, al inspector Goodman Era el que llevaba el caso El inspector Goodman La víctima Ok, vamos a escuchar más Así que habló de esto con el inspector Goodman hace dos años Sí, eso es lo que me asusta de este caso Y le contó al inspector Goodman lo que vio Sí, pero Era incapaz de describirlo con palabras Por eso le hice un dibujo ¿Un dibujo? Sí, creo que lo había mencionado ya Bien, señor Wright Ha tenido ya suficiente No, vamos a preguntar por la imagen El dibujo que hizo la testigo Tiene bastante relevancia a mi entender Pero en la lista de pruebas que recibí hace dos años No había ningún dibujo ¿Podría la testigo añadir esta afirmación a su testimonio? Sí, su señoría Dibujé aquella escena Pero creo que he perdido ese dibujo ¡Nyop! Nosotros lo tenemos De hecho, lo encontramos en la oficina de Gantt Creo que era este O sea, ¿cómo? A ver Déjame dar vuelta con el Este mero es O sea, presentarlo ¡No! ¡Yo protesto! Señor Ashworth Esta chica puso todo su empeño en realizar ese dibujo ¿Y usted insiste en negar su existencia? ¿Eh? No me haga parecer el villano de la película Yo solo digo que, como fiscal de aquel caso Nunca recibí el citado dibujo Puede que sea así Pero eso no quiere decir que el dibujo no exista ¡Mire! ¿Es la lista de pruebas del incidente SL9? Sí Dele la vuelta a la hoja, su señoría ¿La vuelta? ¿Darle la vuelta? ¡Oh! ¿Qué es esto? Sí ¿De qué se trata? ¡Ah! ¡Ese es! ¡Ese es el dibujo que hice! ¡Eh! ¡No manches! ¿Cómo es que no lo habían visto? En efecto En él aparecen dos hombres luchando ¿Qué significa esto? ¿Qué hace usted con esa lista? ¿Yo? Solo el fiscal a cargo puede acceder a dicha lista ¿Eh? Estas listas Son Son distintas entre sí ¿Qué? Parece ser, señor Edgeworth Que la lista de pruebas que le dieron hace dos años Estaba incompleta Estas dos listas Encajan perfectamente Aquí puede ver las marcas que indican el lugar en el que se arrancaron las partes Como ves, señor Edgeworth Está claro lo que ha sucedido Hace dos años Solo le entregaron la mitad de las pruebas de aquel caso ¿Qué? ¿Qué? Eh, no manches ¿Qué les está pasando a los fiscales? Orden en la sala ¿Quién habrá imaginado que el dibujo estaba en el reverso de la lista? ¿La que se entregó al inspector Goodman en la sala de interrogatorios? Un momento Si esa lista se partió en dos, eso significa ¿Su señoría? Si señor Wright Parece que se le van a salir los ojos de las órbitas Si la lista de pruebas se partió en dos Puede que en el reverso de la lista del señor Edgeworth esté otra parte del dibujo Si, es bastante probable Señor Edgeworth Es posible Veamos ¿Algo va mal? ¿Pero tiene alguna duda? ¿A la fregada hasta hizo que temblara el coraje? Lo siento Lo siento su señoría Es que hay algo dibujado en el reverso de mi lista Esto Ah, por Dios No Adiós, adífonos Eso Eso es lo que andaba bailando en la sala de pruebas Parece que el director del departamento criminal usó la lista como borrador Quizás andaba corto de papel Hmm Emma no está muy convencida por eso Muy bien Testigo Háblenos del dibujo que hizo hace dos años ¿Eh? Oh, sí, su señoría ¿Qué le pasa a Emma? Parece que el dibujo le ha recordado algo Puede ser El dibujo de Emma Hice este dibujo hace dos años El relámpago era tan brillante que todo lo que pude ver fueron sombras Después creo que me desmayé Este dibujo refleja exactamente lo que vi en aquel momento Hmm, interesante Y pensar que un relámpago permitió que esa imagen se grabase en su mente Gracias a ese relámpago ella pudo ver lo que vio No mames, señor Wright No me esté contradiciendo, hijo de puta Bueno, no parece que haya ninguna contradicción Esto muestra claramente a Joe Dark A punto de assassinar al fiscal Neil Marshall Su defensa puede comenzar su interrogatorio Aunque bueno Son solo figuras La verdad es que no hay detalle ni nada Entonces no puede saber No, ya, ya, me estoy mamando Dibujo de Emma Este dibujo hace dos años Ok El relámpago era tan brillante que todo lo que pude ver fueron sombras Después creo que me desmayé Este dibujo refleja exactamente lo que vi en aquel momento Y aquí es donde presionamos Siento tener que volver a preguntárselo Pero realmente dibujo exactamente lo que vio Claro que sí Eso fue exactamente lo que vi ¿No estaría influenciada por sus conversaciones con los inspectores? Está insinuando que la hemos manipulado, señor Wright No, no, claro que no Tengo que tener cuidado O acabará por dar con una forma de que me bajen el sueldo Dibujé esto antes de hablar siquiera con los inspectores Así que es imposible que alguien me influenciase Señor Wright Hay algo en ese dibujo que no le convence, ¿verdad? Eh, bueno Es curioso Ella afirma que esta es la escena que se quedó grabada en su mente Y sin embargo La contradicción es evidente Este dibujo hace dos años y otra vez vamos a No, me... Chin A ver Otra vez se me fue Aquí está Aquí vamos a presentar la contradicción Que está muy obvia Ah, creo que era aquí en el archivo del incidente ¿O no? No, 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 no Casi me equivoco Era en el informe de la autopsia Ahorita van a ver por qué Siento tener que ser portador de malas noticias Pero el dibujo que hizo la testigo Contiene una contradicción flagrante ¿Qué? Pero si aún no recuerdo como si fuera ayer Señor Wright Lo más sencillo sería que nos indicase de qué contradicción se trata ¿Qué parte del dibujo? Se contradice con el informe de la autopsia Y aquí está Que el cuchillo no tiene punta Toma ya Y le pego a mi escritorio Porque no puede ser que nadie se dio cuenta Aquí está la contradicción Es evidente Fíjese en el cuchillo que tiene el asesino en su mano Si se fijan con atención Verán que la punta está rota No, no mames, señor Wright Bueno, la verdad es que no hace falta fijarse tanto Pero señor Wright Miren la prueba Fíjese en el arma del crimen También tiene la punta rota Si mal no recuerdo La punta del cuchillo se encontró en el cadáver de la víctima Fue la prueba decisiva para demostrar que Joe Dart fue el asesino No, ustedes no mamen Me temo que no es tan sencillo, Emma Eh, a ver ¿Dónde está el problema? Está claro La víctima recibió una única puñalada en la espalda Si la víctima solo recibió una puñalada El arma del crimen aún no podía estar rota ¡Oh! ¿Qué significa esto? El cuchillo podía estar ya roto de antemano Lo siento, pero me temo que eso no es posible La punta del cuchillo se encontró dentro del cadáver Si se hubiese roto antes ¿Cómo habría acabado allí la punta? Es cierto Pero ¿dónde quiere llegar? Eran nomás tan bien prendidos La punta del cuchillo se encontró en el cadáver Eso es indudable La única explicación es que la testigo se haya equivocado Por eso insistía tanto en si estaba segura de recordar todo con claridad A usted le molestaba mi insistencia Pero ella aseguraba que lo recordaba todo con claridad Pero no hay ninguna otra forma de explicar esta incoherencia No tan rápido, señor Ashworth Sí que existe dicha explicación ¿No la recuerda? ¿Le dice algo la expresión prueba falsificada? Está jugando con fuego, right Lo único que digo es Que quizás este cuchillo roto era la prueba falsificada No puede negar esa posibilidad No ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chingados con esas pruebas falsificadas! ¡Silencio! Afirma usted que la investigación fue fraudulenta Su señoría Permítame repasar los hechos que acaecieron el día del asesinato Perdón, no sé leer Ese día la policía y la oficina del fiscal Celebraban una ceremonia conjunta Ok Tras recibir el premio al rey de los fiscales en dicha ceremonia Neil Marshall acompañado por Damon Gant Interrugó a Joe Dark Durante el interrogatorio Joe Dark se escapó Ok, hasta ibas bien El fiscal Marshall corrió tras él y murió a manos de Dark Considero que en algún punto de esta historia Se esconde una mentira Mmm Yo Yo no he mentido El hombre tenía un cuchillo con la punta rota Si eso es cierto La cosa está clara El crimen no se cometió con esta arma Tiene que existir otro cuchillo roto Hay muchas posibilidades de que existan dos cuchillos rotos Otro cuchillo roto Además del de Joe Dark ¿Puede haber otro? Déjame ver cuánto tiempo nos queda Y... ¡Uh! Me temo que vamos a saber si hay otro cuchillo roto En el próximo episodio Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!